4. Por Tabasco De visita por la Villa Puerto Ceiba, Paraíso, el candidato del PRD, Juan Manuel Fósil, refirió el abandono en que se encuentra ese lugar, y señaló que, aunque el presidente López Obrador ha visitado reiteradamente la refinería de Dos Pocas, no se ha preocupado por voltear a ver esa localidad para conocer los problemas que tienen y han sido provocados por su magna obra. Estamos abandonados en calles y caminos, no crece. Tabasco, a pesar de que tenemos un presidente de la república, no hay un hospital nuevo, no hay carreteras nuevas, todo se estancó. En rueda de prensa hoy, la candidata del PAN PRI, Lorena Borregar, exigió al gobierno de Tabasco de la cara a los ciudadanos e informe qué es lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Son un gobierno fallido, consideró. Y que nos digan qué medidas tenemos que tomar los ciudadanos y por qué nos salen a informar, alertar a la población. Minés de la Fuente, candidata de Movimiento Ciudadano, publicó hace unas horas en sus redes sociales su agradecimiento al apoyo, cariño y calidez de los vecinos de los fraccionamientos Pajes-Yergo y del Parque, donde hizo campaña Casa por Casa. Javier May, candidato de Morena, diseñó las críticas en su contra lanzadas por sus oponentes debido a su reciente reunión con maestros. Aseguró que los del PRI, PAN y PRD endeudaron el Estado, apostaron a privatizar la educación y además generaron el problema del ICEP. Y ahora con cinismo traen una campaña de ataques porque no tienen propuestas. Ellos no lo pueden hacer, los maestros no se van a ir con los conservadores quienes los papulearon, quienes los insultaron, quienes atentaron contra ellos, quienes reformaron la ley para perjudicarlos, quienes apostaron a privatizar la educación. Para más información visita la sección Candidatos 2024 en www.sintexto.com